¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Estuvieron practicando? Espero que sí. Me encanta que podamos hacer estas cosas nuevas, que estemos aprendiendo cosas nuevas. Hoy se viene una clase súper, súper, súper linda, así que no se olviden de tener a mano sus patines y las cosas que les vamos pidiendo, pero sobre todo una botella de agua para poder hidratarse. Vamos a hacer la entrada en calor con música y vamos a empezar. ¿Están listas? Voy a poner música. Vamos a arrancarlo con altura. Vamos a empezar despacito, con los hombros. El demoro canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Víctor aprendí la sabrosura. Muy bien, para adelante. Nunca me tome una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Vente pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo forma sobre la ventana mera. Llevo camadona en la guantera. La guantera. La guantera. Pa' mi gente y lobo a mi manera. Flores, azules y kilates. Y si es mentira, canamate. Flores, azules y kilates. Y si es mentira, canamate. Coventura. Coventura. Pa' que quede lo que yo hago dura. Coventura. Demasiada noche de travesura. Coventura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Y de joven para la sepultura. Coventura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coventura. Demasiada noche de travesura. Vamos a funcionar ahora la otra para adelante. Coventura. 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 Eso Muy bien, vamos a hacer un saldito para los costados Vamos a hacer un lado para el otro Eso ¿Qué vamos a hacer? Arriba y abajo, tíndole a las rodillas Vamos a salir un poquito Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a subir, vamos a contar tres abajo y volvemos a subir ¿Sí? Subimos Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Muy bien La gata está aquí se vuelve loca Vamos ahora a trotar por un lado A ver está la cola Vamos a ir para el otro lado Rodillas del pecho Eso Vamos a hacer un poco de altura La rodilla Esta luz que ya empezó, empezamos mal hoy Eso Vamos para el otro lado Que se está prendida en fuego Que no se enamore y a tapar el fuego Tanta suena nunca le va a hacer fuego Seguimos Seguimos Vamos a ir para el otro lado Vamos a ir para el otro lado Vamos Eso Hola Lugi, hola ¿Cómo andan? Bueno Ya hicieron la entrada en calor con Luján Así que ahora vamos a hacer Un ratito de coordinación Y necesitamos algunas cosas Primero Dos pares de media ¿Sí? Pueden ser largas Yo tengo acá dos Si no Podemos agarrar cualquiera Remera O cualquier cosa Que podamos apoyar en el piso ¿Sí? Para hacer una especie de rayona Por otro lado Vamos a necesitar Cuatro rollitos de papel higiénico O cualquier cosa Que podamos mover de lado a lado ¿Sí? Algo que no se rompa Pueden ser muñecos, armadores Lo que tengan en casa No hay ningún problema Muy bien Vamos a hacer tres ejercicios Los voy a mostrar Y después los hacemos juntas Primer ejercicio Vamos a agarrar El primer par de medias Y los vamos a poner estirados acá Y el ejercicio va a ser así ¿Sí? Voy a saltar De lado a lado ¿Sí? Pero entre medio de la media Entonces estoy acá Empiezo acá En el medio y salto Ahí al medio Ahí al medio Me estiro Caigo al medio Me estiro Caigo al medio Me estiro Caigo al medio ¿Sí? Y Alguien nos va a decir un color O rojo O verde Si dicen rojo Voy a aguantar en garza ¿Sí? Y si dicen verde Voy a aguantar en paloma Acuérdense que lo puedo hacer Con los brazos adelante Entonces Vamos a un ejemplo Estoy acá Y hago Ahí 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 Verde Paloma Muy bien Segundo ejercicio Vamos a poner Nuestras medias Estiradas a lo largo Voy a agarrar estas dos Y vamos a poner las otras dos Excelente Y voy a agarrar Mis rollitos de papel Yo tengo rollitos Pero acuérdense Que puede ser cualquier cosa Que tengamos en casa Y los voy a poner adelante Ahí Ahí Y ahí Muy bien Y vamos a jugar una rayuela Pero esta rayuela Es especial Es así Empiezo Cada vez que tengo que empezar Tengo que hacer La paloma ¿Sí? Entonces hago paloma Agarro rollitos Salto con los dos pies Hago garza Lo dejo al costado Hago paloma Muy bien Salto Hago garza Y lo dejo del otro lado Eso Hago paloma Bien Salto con los pies Que era garza Y la dejo del otro lado Excelente Y el último Que es el tercero Es así Es un Hay que pensar un poco Pero nos va a salir Sí Es así Voy a mover La pierna Para el costado Pero mi brazo contrario Tiene que ir hacia arriba Entonces Vamos a hacer cinco De esos Uno Dos Tres Cuatro Cinco No vale esto Tiene que ir hacia adelante Ahí Muy bien ¿Están preparadas? ¿Listos? Acuérdense que esto Lo podemos hacer en familia también Así que Si quieren pueden llamar A cualquier papá Mamá Quien esté en casa Y lo puede hacer con ustedes Muy bien Tenemos todo listo Así que arrancamos Muy bien Arrancamos Estamos listas Para empezar a saltar Y arrancamos Salto 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 Rojo Bien Seguimos Salto 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 Rojo Bien Hacemos equilibrio Bien Salto 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 Verde Bien Aguanta 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 Segundo ejercicio Hacemos la rayuela Empezamos Paloma Salto con dos pies Lo dejo a un lado En garza Paloma Con el otro pie Salto Bien Lo dejo al otro lado Bien Uno más Paloma Bien Salto Lo dejo Vamos con el tercer ejercicio Bien Levanto Una mano y otro pie Uno por arriba Y el otro por el costado Dale 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 Bien Ahora vamos a arrancar de nuevo Con el primero A ver si estamos atentas Salto 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 Rojo Bien Garza Vamos Salto 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 Verde Bien Paloma Vamos Uno más Salto 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 Verde Bien Paloma Segundo ejercicio Vamos con la rayuela Acuérdense de hacerlo con los dos pies Paloma Salto con los dos pies Lo dejo a un lado Bien Paloma Salto con los dos pies Lo dejo al otro Bien El último Paloma Salto con los dos pies Y los dejo al otro lado Bien El último ejercicio de coordinación Vamos Ahora con el otro brazo Subo uno Cambio de pie Vamos Vamos Estamos listas Para ponernos los patines Y arrancar nuestra clase ¿Estás por ahí? Muy bien Vamos a seguir con esta clase Primero nos vamos a hidratar Y segundo Vamos a empezarla en zapatillas Vamos a aprender Vamos a necesitar dos líneas en el piso Pero esta vez van a ser Antes las teníamos adelante Ahora las vamos a tener al costado ¿Sí? ¿Se acuerdan del van y hop? Hicimos la clase anterior Que era hacia adelante Saltamos Y quedábamos Este Es muy parecido Pero de costado ¿Sí? Se hace con los dos brazos laterales Y lo que vamos a hacer es Estiramos Y voy a hacer Es la misma regla En el medio Freno Freno ¿Sí? La misma regla que el van y hop Y cuando salgo Salgo en patín Pero hacia el costado Entonces Yo vengo patinando Vengo patinando Me paro de costado Salto Y salgo Entonces lo que vamos a hacer Primero va a ser Brazos estirados Y vamos a hacer Freno Freno Rueda Otra vez Freno Freno Rueda Lo vamos a hacer para el otro lado también Freno Freno Ahora el pie que sale es el otro Rueda Muy bien Freno 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 Lo que vamos a intentar ahora Es en el medio Saltar ¿Sí? Y va En el medio Vamos a hacer esto Eso Tengo la pared No puedo tirar bien el brazo Ahí va Este saltito Se llama salticado Sirve también para bailar Yo puedo venir así Levanto Levanto uno Levanto el otro ¿Sí? Sirve para Para Moverse Bailar Vamos a repetir esto Diez Veces ¿Sí? Uno Dos Uno Dos Uno Dos Muy bien Perfecto ¿Cuál es la regla? Es Empiezo patinando Puedo venir hacia atrás Patinando Apoyo el freno Freno Y sale para adelante Puedo venir para adelante Apoyo el costado Y sigo para adelante ¿Sí? Es fácil Bastante simple Y aparte Como el otro era un poquito más complicado Y Ya con esto Como decís Les va a resultar más fácil Porque ya aprendieron a coordinar la clase anterior Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a trabajar los saltos Primero en zapatillas Aprendimos la clase anterior que hacíamos Un salto hacia arriba Y caigo hacia adelante Con los dos pies Lo que vamos a practicar ahora es Vamos a saltar La misma posición Brazo izquierdo adelante Recuerden que para Ayudarse Pueden tener una Una gomita O se pueden pintar algo En la mano Lo que ustedes quieran Entonces vamos a tener Eh Brazo izquierdo adelante Brazo derecho al costado Vamos a flexionar las piernas Voy a bajar un poco los brazos Voy a saltar En el aire me tengo que estirar ¿Sí? Yo saben como lo llamo Posición de fideo Podemos estar estirada como un espagueti Así Entonces en el aire me estiro Y ahora lo que vamos a hacer Es que cuando caigo En vez de caer en dos pies Como hacemos siempre Vamos a caer en un pie Con el pie derecho en el piso Y los dos brazos adelante Lo intentamos juntas Izquierdo adelante Derecho al costado Bajo Fideo Y caigo Y caigo Muy bien Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Si se animan ¿Se acuerdan cuando hicimos la vuelta de vals? Que aprendimos a terminar y a cortar Ese corte es igual para todos los saltos Para todo Por eso cuando les explicábamos con Gise decíamos que esto les va a servir para todo Ahora vamos a intentar Vamos a agregar el paso número seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Otra vez Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Con más energía Perfecto ¿Qué es lo importante de esta posición? Esta es la posición caída de todos los saltos Les voy a explicar de los dos laterales Número uno Cuando caigo Tengo que tener la rodilla Flexionada Como si estuviese sentada En una posición cómoda Posición número dos Perdón Regla número dos Que la pierna Tiene que estar bien tirante hacia adelante Siempre hacemos hincapié en esto Que las piernas cuando están en el aire Estén tirantes Tanto ¿Se acuerdan con el manejo? Sale La pierna Se estiraba bien Tirante atrás Acá es lo mismo Caigo Y la pierna se tira bien larga hacia adelante Y cuando pasa Tira bien larga hacia atrás ¿Por qué? Primero Que estéticamente queda muy lindo Pero segundo Y es lo más importante Es que nos va a dar estabilidad Nosotras si nos flexionamos Y la pierna está bien firme atrás No nos vamos a caer Tiene que estar firme Porque si yo estoy toda blandita Me caigo ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo una vez más Para afianzarlo bien En dos pies Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Lo voy a hacer ahora Para el otro lado Para que vean Bien Cómo trabaja la pierna Lo voy a hacer para el otro Perfecto Perfecto En el momento de corte Cuando yo paso la pierna Y el corte es terminarlo ¿Sí? Cuando yo paso la pierna De adelante Hacia atrás La pierna que está en el piso Tiene que quedar sentadita Puedo subirla un poquito Si yo me choco Puedo subir un poquitito La pierna La rodilla Pero no mucho Y el pasaje de la pierna Tiene que ser Viene Pegadita adelante 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 Y una vez que se encuentra Con la otra pierna Sale en diagonal atrás ¿Sí? Entonces Hace De adelante Se encontró Y pasa Vamos a trabajar eso Manos a la cintura Yo ya caí Empiezo a pasar Se encontró con la otra Hola amiga ¿Cómo estás? Me voy a pasear ¿Sí? Otra vez Cayó Se encontró Saludó a su amiga Y se va para atrás Otra vez Cayó Hola amiga Me voy Vamos a hacerlo Uno Dos Tres Y Uno Dos Tres Se animan A hacer esto mismo Pero con media vuelta Vamos a empezar Mirando para allá Es exactamente lo mismo Uno Dos Tres Acuérdense El secretito Que les conté La clase pasada Que para girar Media vuelta Tengo que mover Apenitas El hombro izquierdo Hacia atrás ¿Sí? Uno Dos Tres En el salto Hombro Y caigo adelante Lo vamos a hacer ahora Con un pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Muy bien Son muchas cosas A tener en cuenta Pero son fáciles Y ustedes las van a lograr Súper recontra bien Vamos otra vez Estamos mirando esta pared Ahora El objetivo es Mirar a la otra Cuando caiga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Otra vez A ver si se acuerdan Para girar siempre Es muy importante Siempre giremos Para el mismo lado Por eso tengo Mi 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 colita ¿Cómo es? Mi colita En la mano izquierda Porque siempre Tengo que girar Hacia el lado izquierdo Entonces Estamos acá Lo hacemos en el lado Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es ponerme Mi patín Derecho ¿Sí? Nos vamos a poner El patín derecho Porque vamos a practicar El trompo Entonces Lo que van a necesitar También Es una alfombrita ¿Sí? Porque vamos a dejar El pie izquierdo En el piso Y vamos a girar Con el pie izquierdo Voy a sacar esto Para que no me moleste Ya lo vamos a sacar Porque no lo vamos a usar Vamos a tener La camita en el piso Entonces Vamos a poner El pie Izquierdo en el piso Brazo Adelante Y el brazo Derecho atrás Al costado Al costado Tirando atrás Ustedes traten de buscar La posición Que ustedes se sientan Más cómodas ¿Sí? A mí me resulta Más cómodo Tirando un poquito Para yo sentirme Bien derecha Hay nenas Que por ahí Están más cómodas Acá El pie viene atrás Y vamos a hacer Media vuelta Y gira La posición Que tengo que quedarme Es la posición De garza ¿Se acuerdan La garza? Ahí Cuando estemos Más avanzados Los brazos Los vamos a cerrar Por ahora Vamos a usar Los brazos acá Y hacemos Como si apretamos Una pelota Imaginaria ¿Sí? Vamos a ver Atrás Paso Eso Muy bien Ahí Otra vez Eso ¿Sí? ¿Se van animando? Podemos cada vez Darle más impulso Y quedarnos girando ¿Sí? Vamos Otra vez Derecha Eso ¿Qué es importante Para el trompo? Cuando hago la posición Garza El freno Tiene que ir mirando Al piso Nos va a pasar Y es normal Que a veces La pierna Se nos tira un poquito Para arriba Es normal Tenemos que tratar De buscar esta posición Que la espalda Este derecha Cerrarme Y quedarme derecha Tratar de moverme Lo menos posible Para irme a los costados Y no perder el eje ¿Sí? Otra vez Ahí Eso Muy bien Ahora lo vamos a hacer Cortando Entonces vamos a hacer El corte Es lo mismo Para todos Los saltos Y para todos Los trompos Vamos a hacer Ahí Doy una vuelta Voy a buscar el frente Adelante Adelante Y atrás Si nos animan Pueden apoyar Arriba de la alfombrita Para no resbalar ¿Sí? Vamos otra vez Una vuelta Voy a buscar el frente Apoyo Y atrás Muy bien Una vez más Muy bien Bueno Nos vamos a hidratar Bueno Excelente Estuvieron con Lugi recién Estuvieron haciendo Algunos ejercicios Con patines Así que ahora Se viene el juego Pero este juego Es el zapatillas ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener? Estuvimos haciendo trompos Así que el juego Va a ser con trompos Así los practicamos más Yo me armé ¿Sí? Unas figuras Como si fueran un tetris ¿Sí? Algunas son así Otras son así Otras son así Así Ustedes las pueden armar en casa O pueden agarrar Cualquier cosa Dibujos Cosas que tengan en casa ¿Sí? Yo me armé el tetris Para poder jugar al tetris En patín Pero ustedes pueden hacerlo Como quieran ¿Qué más tenemos que tener? Alguna Colchonetita Una manta Lo que quieran Para poder apoyar Todas las figuras Que vamos a ir llevando Y Ojo al piojo Nuestra mantita Que estuvieron usando también Coluján Para hacer trompos Entonces ¿Cómo es el juego? Bien Tenemos que hacer Un giro de una vuelta En un pie Venir corriendo Corriendo Agarrar una de las figuras Y las tenemos que llevar De vuelta Y apoyarlas ¿Sí? Yo voy a tratar de armar Mi tetris A ver si gano Es medio complicado Porque tengo que llegar Hasta el final Uniéndolas Pero vamos a ver Si lo logro ¿Estamos listos? Muy bien ¡Arrancamos! 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 de fichas. Muy bien, Lugi, ¿estás por ahí? ¿Hacemos la elongación? Así que hoy trabajamos un montón. ¿Hace bien? ¿Tomaron agua? Vamos a empezar la elongación. Vamos a dar cerca una silla o la vamos a hacer parada. Y, no, nada más. Una silla nada más. Y voy a poner música. Vamos a empezar. Pasito hacia arriba. Vamos a estirar. Respiro. Y largo el aire cuando bajó. Vamos otra vez. Una vez. Eso, bien abrido. Muy bien. Vamos a ir hacia un costado. Muy bien. Tiramos. Vamos a girar y quedarnos de costado. Eso. Con la espalda bien derecha. Muy bien. Vamos a ir hacia arriba. Vamos a ir con otra pierna. Tienes que girar bien derecha. Tienes que girar bien derecha. Vamos a ir con otra pierna. También hay. Tienes que girar bien derecha. Muy bien. Vamos a ir con otra pierna. Muy bien. Vamos a agarrar la silla. Con la parte de atrás de la silla. Vamos a llevar el talón a la cola. Esto, muy bien. Muy bien, vamos a dar vuelta a la silla. Y voy a escudir una pierna, voy a bajar un poco y me voy a agarrar con la pierna. Tiene que tirar la cola. Perfecto, vamos a aumentar la otra, escudimos. Muy bien, vamos a ir a la pared. Subimos un poco el pie y tiramos bien. Tiene que tirar los gemelos. No, 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 no. Lo otro. Muy bien. Vamos a agarrar la silla. Vamos a volver a la puerta. Voy a estirar los brazos, voy a dejar lo más que puedo, voy a bajar la cadena y estirar la espalda. Lo levantamos despacito y lo voy a volver a hacer. Despacito, muy bien. Vamos a cruzar los brazos. Vamos a girar para un lado. Vamos a girar para el otro. Cruzamos. Muy bien. Vamos a estirar un poquito los brazos. El otro. Vamos a ir adelante como si estuviese una hojanda. Y el otro. Muy bien, vamos a estirar para atrás. Vamos a ir para el lado. El otro. Vamos a ir adelante como si estuviese una hoja. Abrimos. Y aflojamos. Hacer espacito la cabeza. Por el lado, por el otro Los hombros Muy bien, muy bien Espero que ya estén bien flojitas Que les haya gustado la clase Y los esperamos para la próxima Con muchas cosas nuevas, ¿sí? ¿Cómo andan? Soy Lugi Vamos a repasar las últimas dos clases de patín Vamos a hacer unas preguntas Y vamos a ver si adivinamos las respuestas O si las recordamos, mejor dicho Más que adivinar ¿Se acuerdan con qué pie empezaba el trompo en un pie? Si era el pie izquierdo Si era el pie derecho O si se hacía con los dos pies A ver Chachachachachachachachachachán Izquierdo, muy bien Con el pie izquierdo Acuérdense que hacíamos una patada redonda Y nos poníamos en la posición La segunda pregunta ¿En qué posición? O sea, en la posición de qué figura Se hace el trompo en un pie ¿En la posición de carrito? ¿En la de paloma? ¿O en la de garza? Chachachacham Si dijiste garza Muy bien En el trompo en un pie Patea redondo Y ponemos en la posición de garza Lo que vimos era el bunny hop ¿Te acordás? ¿Hacia dónde saltaba el bunny hop? ¿Se acuerdan? Saltaba hacia adelante Saltaba hacia atrás O saltaba hacia el costado Si dijiste hacia adelante Si dijiste hacia adelante Muy bien Acuérdense que hacíamos Freno, freno, rueda ¿Sí? Después vimos otro salto Que se llamaba picadito Que era muy parecido al bunny hop Pero que tenía Una diferencia ¿Se acuerdan cuál era? ¿Hacia dónde saltaba? ¿Hacia adelante? ¿Hacia atrás? ¿O hacia el costado? El picadito Muy bien Saltaba hacia el costado Perfecto Me parece que Saben todo ya Y la última pregunta de hoy Es ¿Cuántas veces Apoyo los frenos? Y ya la dije Porque Hice una trampita recién ¿Cuántas veces Apoyo el freno? En En esos dos saltos Apoyo una vez Apoyo tres veces O apoyo dos veces Muy bien Dos veces Y la freno, freno Bueno chicas Espero que les haya gustado Y nos vemos en las próximas clases